Vamos a ver un ratito, ¿no? Hola, Toni Hola Hola, Toni, ¿me he escuchado? Toni Hola Hola, ¿qué tal, Toni? ¿Cómo estás? Estamos Vamos, un ratito Vamos Espera Vale, una cosita Estoy en directo, ¿vale? Lo digo porque No sé Si me quieres decir algo personal, me lo dice y lo corto, ¿vale? Ya voy Va, va Puesto octavo No, yo La verdad es que estoy en Estoy dedicándome a subir contenido en YouTube Y no No, vamos, hace tiempo que no juego aquí, ¿sabes? Ah, vale Vamos, pero tú tienes un poco nivel, ¿no? Para llevar muchos tipos sin jugar Pasa por aquí Mierda 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 Vamos, muy bien Vamos, muy bien Tony, ¿qué tal el derribado, macho? ¿Vale? Bah 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 Bah, se perdió el AR Voy a llevar a mi hijo Ah, sí, yo entraré Ah, vale, vale Pues Nos vemos Nos vemos cuando tú quieras, ¿vale? Vale Saludos, chao Vale Hola ¿Qué hay, Tony? Bueno, te espérate porque tengo el audio ¿Me escucha agarra? Uff Va Uff No lo he conseguido ¿Eh? ¿Adió? ¿Puedes hablar español o ingles? ¿Eh? Only Jamaican ¿Qué hay? ¿Hola? Hola, Tony ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Vale, vale Y nada, y nada Después Unas partidicas Y ahora mismo a trabajar Te toca de noche, ¿sabes? ¿Qué te toca de noche, tío? Estoy todavía grabando, ¿eh? ¿Quiere que detenga esto? Eh No me importa, compi Ah, vale, vale ¿Y ¿Y cómo estás tú? Estoy bien, hermano Pues Nada Pues nada ¿Dechamos una partida? Vale, claro Hola Yo estoy bien, tío Sigo todavía en la empresa, tío Ah, pues mira Sí, bruto Dos años Dos años llevo ya Bueno, dos años Ya hace dos años Que te conozco yo Bueno, por ahí ¿Cómo? He ganado una Ah Sí, sí, sí Me lo dijiste Eh Está muy bien, tío Vale, era un montón Era un montón Que te Que hayas Que hayas ganado, tío Yo hace Yo hace un montón de meses Que no gano una Tampoco me conecto, ¿sabes? Estoy 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 Full enfocado En la empresa, tío Mierda Muchas gracias Tío, no No tengo No tengo munición ¿Dónde hemos caído, chiquillo? Para no tener Para no tener munición Espérate Aquí hay Aquí hay armas No puedo ir para allá No puedo ir para allá Porque no puedo Ahí Ahí hay munición Tú sabes Cosas porías ¿Sabes? Mierda Su putísima madre Mía Mía Mierda Hecho Mierda Ya me anda No, no, no No puedo Ya me anda ¿Chamos otro? Sí Venga Una muerte Inevitable Venga Venga, vamos Tenemos una nueva parte ¿Eh? Ahí Perfecto, muchas gracias Vamos A esta Vamos A la que tú te vayas De la partida Me voy yo Ya me están Empezando a fallar Los auriculares Mierda Uff Guau ¡Ole! ¡Bien! ¡Campeones! Bien, 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 bien La verdad me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Una partida muy, muy buena Tío ¿Qué? ¿Qué te me he cepillado? Ya, ya, ya Me ha acabado un montón Vamos Lo he hecho más que una asistencia, ¿sabes? ¿Hola? ¿Y te ha preparado las cositas? Vale, vale Pues nada Un placer jugar contigo Venga A ti Chao Chao